Música 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 Y yo tocaría todo por tu amor, solo para estar a tu lado, y yo tocaría con la virtudidad, solo para estar a tu lado, solo para estar a tu lado. Hay presente para todos ustedes, eso, sí, 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 para la hermosa, Marillones y tu amor, el Javis, hasta Poblita la Bella.